Aquí un cobre con mi familia, aquí un cobre para hoja, para bailar El coquero, oye que bueno Cha cha un patintero, cha cha un patroquero, sí El coquero, oye que bueno Saban a partir de la cita, saban a partir de que buena para bailar El coquero, oye que bueno No, 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 no